Bueno, pues esto es el panorama. Juan Ramón, radioeconomista, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si más o menos el dibujo le cuadra. Estamos con una perspectiva de mantener los precios altos más tiempo, con un crecimiento que va a ser más bajito y ojalá lo siga viendo, porque yo no sé si usted se plantea que también entraríamos en recesión como nosotros, como se lo plantea en Alemania. Yo creo que el escenario de la recesión, no solo en España, sino en Alemania o en Estados Unidos, es un escenario que va cobrando fuerza y precisamente por eso también hay que poner en suspenso las expectativas de subidas de precios. No es descartable que vayamos a una estamplación, pero no tendría por qué ser el escenario. Si vamos a una recesión que puede ser más intensa de lo que algunos esperan, lo normal también es que se moderen los precios, evidentemente. Si cae el gasto agregado, pues los precios empezarán a no aumentar tanto como están aumentando ahora. Por tanto, creo que las previsiones a futuro normalmente ya son complicadas de hacer. Hace unos meses nos decían que la inflación iba a terminar a finales de 2021. Ahora vemos que va a llegar a máximos hasta el momento a finales de 2022. Para 2023 creo que es muy incierto saber si vamos a tener algo de crecimiento con bastante inflación o más bien bastante de crecimiento sin inflación. Bueno, vamos a esperar a eso. Yo voy a hacer una previsión que creo que no me voy a equivocar. De aquí al mayo vamos a estar hablando todo el día de impuestos. Estamos viendo cómo ha empezado un poco esa batalla y cómo las comunidades van anunciando una rebaja en el impuesto de patrimonio. Cataluña también lo está estudiando. Juan Ramón Rayo tiene muy claro que ese impuesto no es útil, ¿no? No, es un impuesto que no está como tal en prácticamente ningún país desarrollado del planeta y allí donde está normalmente es porque sustituye a otros impuestos que sí tenemos en España. Por ejemplo, en Suiza efectivamente hay impuestos sobre patrimonio en muchos cantones pero porque reemplaza la tributación de las plusvalías de las inversiones patrimoniales. Aquí no. Aquí las rentas del capital tributan en el IRPF y además de tributar las rentas del capital tributa el patrimonio en la mayor parte de España. Yo creo que es un impuesto con muy poco poder recaudatorio, con muy poca capacidad recaudatoria que genera distorsiones muy importantes en la medida en que graba no la renta, no el ingreso sino que graba la mera tenencia, no puede tener algo pero no generar ningún ingreso con él y aún así estar obligado a pagar ese impuesto y que, ya digo, nos coloca en una situación de desventaja competitiva frente al resto del mundo. Se nos está diciendo que Madrid y Andalucía se están cometiendo en paraísos fiscales por eliminar el impuesto sobre patrimonio pero si el resto de Europa no tiene como tal impuesto sobre patrimonio quizá más bien es que España es un infierno fiscal en materia de impuesto de patrimonio, de tributación patrimonial frente al resto de Europa. Tenemos ahora además un elemento añadido que es que el gobierno anuncia que va, digamos, a grabar con un impuesto especial y temporal a los que tienen patrimonios más altos, a los más ricos y la novedad que hemos conocido es que ese impuesto, digamos, en los lugares donde se paga patrimonio sería menor con lo cual la lectura que tenemos que hacer, Sara, es que en Madrid tendrá más impacto en otras comunidades porque aquí no hay impuesto de patrimonio, con lo cual aquí sí se va a notar. En el marco de esa batalla fiscal el gobierno sigue perfilando los detalles del impuesto a las grandes fortunas que será temporal a partir de 2023 y entre las opciones que maneja el Ejecutivo está que ese impuesto a las grandes fortunas sea deducible con el impuesto de patrimonio, lo que significa que al final quienes más contribuirán serán los que viven en las comunidades autónomas que tienen bonificados impuesto de patrimonio, Andalucía, Galicia o Madrid. El Estado espera recaudar unos 1.500 millones de euros y la mayor parte vendrían de Madrid, hasta 1.000 millones de euros porque es la que tiene más grandes patrimonios. Además, el Partido Popular sigue insistiendo en esa bajada fiscal. La última propuesta del presidente del PP, de Alberto Núñez, es bajar el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra del 10% actual al 4%. De los productos básicos de alimentación del 10% de IVA al 4% de IVA, como la carne, el pescado, los aceites, el agua, la pasta seca y las conservas. Pues le pido opinión a Juan Ramón Rayo de las dos partes. Un nuevo impuesto que grave, digamos, a los más ricos durante una temporada para recaudar más dinero en una situación de dificultad, ¿tiene sentido? Y luego hablamos del IVA. Bueno, a ver, esto de que lo grave durante una temporada quizás sea mucho decir, ¿no? El impuesto sobre el patrimonio se crea también con carácter extraordinario y temporal en el año 78 y sigue estando vigente hasta el año 2008, cuando elimina el gobierno de Zapatero. El de Zapatero, el gobierno del PSOE, y lo restablece el propio gobierno de Zapatero, de nuevo con carácter temporal, en el año 2011. Y hasta ahora. Con lo cual, los impuestos temporales suelen ser bastante permanentes, por desgracia. En este caso, el propio gobierno nos dice que espera recaudar 1.500 millones de euros. Bueno, eso para que nos hagamos una idea, es menos del 0,3% de toda la recaudación del Estado. No va a dar para nada. Solo el sobregasto anual que vamos a asumir como consecuencia de revalorizar las pensiones al IPC, solo ese sobregasto anual, no el gasto en pensiones, el sobregasto anual... Lo ha añadido por el IPC. Son más de 15.000 millones. Con esto no hacemos nada más que deteriorar la posición fiscal competitiva de España frente a, por ejemplo, Portugal, que no tiene ni impuesto sobre patrimonio, ni impuesto sobre sucesiones, ni impuesto a las grandes fortunas, gobernando, por cierto, la socialdemocracia, no la derecha más extrema. Ya, ya, ya. ¿Qué le parece la propuesta, la petición que hace Feijóo? ¿Rebajar el IVA de 10 al 4% tiene algún impacto en la economía? En los ciudadanos imagino que sí, porque vas de repente a comprar aceite, carne o pescado y es un poquito más barato. Pero yo no sé si eso puede tener un coste demasiado alto para el gobierno para que diga, no, no lo voy a hacer. Bueno, este gobierno ya ha bajado bastantes impuestos, especialmente los indirectos, porque intenta, con bajadas de impuestos indirectos, controlar la inflación cuando la inflación tiene otra causa. Yo, en esta carrera de bajadas de impuestos, personalmente me gusta, me gusta que se bajen los impuestos y que los ciudadanos tengan más oxígeno fiscal para respirar, pero haría una cierta llamada a la responsabilidad o a la diligencia. Es decir, vale, está muy bien bajar impuestos, pero ¿cómo sufragas esa rebaja de impuestos? Porque si bajas impuestos o unos impuestos y no subes otros, tendrás que recortar el gasto. Y si bajas impuestos sin subir otros y sin recortar el gasto, estás echando mano del endeudamiento. Y España no está en una posición tampoco para endeudarse. Por tanto, sí, es muy fácil empezar a salir con propuestas de voy a bajar este impuesto, voy a bajar el otro. En el caso del patrimonio, como tiene muy poca potencia recaudatoria, es más o menos irrelevante, pero cuando ya hablamos de impuestos con capacidad recaudatoria importante como el IVA, hombre, tendrás que presentar un plan económico diciendo esto se va a financiar así, no simplemente decir voy a bajar y el que venga detrás que aguante la situación que yo he generado. Bueno, pues vamos a trasladar también el debate con nuestros compañeros. Muchas gracias, Juan Ramón Rayo. Nada, hasta otra. No sé si esto que empezó con bajando el...